Bueno, buenos a todos. Se acaba de recibir este paquete. Vamos a ver qué consiste. Lo acabo de recibir. Ya se cloqué. Hacía tiempo que lo tenía pedido. Lo vamos a poner aquí. Lo siento, me escapo. Me escapé. ¿La veis? ¿O no? La Corpi P1000. Ahí está. A ver qué tal resulta para mi verano. Aquí la tengo. A disfrutarla. Es lo único que me falta ahora. Con esto ya a ver si puedo matar pájaros. A ver qué tal. A ver. Me largo. Me largo con la Corpi. Te heти. Te hequi.